Propuesta de modificación al artículo segundo, fracción octava bis. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputada presidenta. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. En el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, fracción octava bis, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. También firmada por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla. Con su venia, presidenta. Adelante. Voy a insistir en la reserva del diputado del Partido de Acción Nacional que me antecedió en el uso de la palabra, porque es un tema muy importante respecto al artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Y lo voy a hacer con alguna parte de argumentos que tenía preparada mi compañera Carmen Julia Prudencio, secretaria de la Comisión de Seguridad, quien por cierto tuvo que retirarse porque tuvo el sensible fallecimiento de su señora madre y a quien le mando un fuerte saludo, que ya va rumbo a Guadalajara. Y ella precisamente es una especialista en este tema de seguridad y en el tema de delincuencia organizada y hizo algunas precisiones muy importantes. En esta reserva que se presenta para modificar el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, efectivamente, como decía el diputado que me antecedió en la palabra, para que se cumpla el supuesto de equiparar los delitos de defraudación fiscal en el catálogo de delitos que se consideran como delincuencia organizada, es necesario que se cumplan otros preceptos en la calificativa que no solamente son cuantitativos, cualitativos, sino cualitativos, que se establecen en el artículo 108. Y como ya se dijo, es el usar documentos falsos, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes fiscales, manifestar datos falsos, entre otros, que tienen como finalidad el calificar este delito para poder diferenciar entre los causantes que son de buena fe, que son cumplidos, que son honestos y no cometer una injusticia y no cometer una persecución contra los buenos empresarios y distinguir cuáles son los que de manera reiterada están incurriendo en estas conductas y que son esos factureros sobre los que queremos ir y es en lo cual nosotros estamos de acuerdo. Sin embargo, hacerlo de esta manera, con esta redacción que se propone, es anticonstitucional, pero además va contra los principios generales de derecho. Y mi compañera Carmen lo dijo citando un aforismo de latín que dice Que se traduce que no es otra cosa que ningún delito, ninguna pena sin ley previa y que no es otra cosa que una conducta puede ser calificada como delito solamente si está establecida como tal y es con anterioridad a la conducta. Por eso, Movimiento Ciudadano, insistimos en que es un tema de legalidad, es un tema de los principios generales de derecho, es un tema de hacer las cosas correctamente y si la mayoría decide no aprobar esta reserva, seguramente, como también ya se dijo, pues va a ser frágil de que pueda ser susceptible a juicios de amparo, a acciones de inconstitucionalidad y que luego nos estemos lamentando, como en el caso de otras legislaciones, que hoy tenemos que corregir la plana porque se hizo de manera incorrecta. Y la propuesta concreta al artículo 2, fracción octava bis, que dice así, la defraudación fiscal prevista en el artículo 108 y el supuesto de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, fracción cuarta, ambos del Código Fiscal de la Federación exclusivamente, y ahí inicia la reserva, cuando se refiera a la calificativa establecida en el 108 que ya mencioné, y en el monto de lo defraudado de supere tres veces lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. De no ser aprobada esta reserva, seguramente, como vemos que sucederá, estamos en el riesgo de que nuevamente tengamos una ley, como lo hemos venido diciendo, como la ley de decisión de dominio, como otras legislaciones, que por la prisa, por las carreras de sacarla, sin modificarle una coma más cuando viene una minuta del Senado, por intereses que son ajenas al interés de los mexicanos, porque los mexicanos se pusieron aquí para hacer las cosas correctamente. Y aunque digan que ustedes quieren ir contra los factureros y contra la defraudación fiscal, nosotros también, pero hacer las cosas correctamente es la diferencia de nuestros argumentos. ¿Es cuánto, señora presidenta? Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada al artículo segundo, fracción octava bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que están... Gracias. Gracias. Gracias.